¡Suscríbete al canal! 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 2016 estamos haciendo semanalmente ahora mismo 79 kilómetros esta semana la pasada era 75 está 79 kilómetros semanales vale qué significa que cada semana aumentamos cuatro kilómetros el kilometraje semanal suma cuatro kilómetros más 75 79 83 87 vale hasta irnos a la última semana que haremos 99 100 kilómetros vale la última semana o penúltima semana más bien penúltima la última aflojaremos un poquitín vale entonces pero bueno pocas cosas aflojaremos es digo aflojaremos no lo sé ya veremos normalmente cuando siempre me embalo y hago más pero bueno depende cómo vaya el tema si no hay lesión si vamos bien de tiempo por todas las cosas que se tenían en la vida que a lo mejor no te dan tiempo para para entrenar casi 70 kilómetros vale o sea la última semana oficialmente son 65 pero a si pudiera hacer 70 entidad larga son palabras muy serias ya no es si lo voy a conseguir no lo sé pero bueno por lo menos los 65 sí que los voy a respetar todo lo que pueda vale si puedo un poco más pues más vale entonces lo que iba a decir es muy importante acordarse de cuánta grasa corporal tenéis podéis hacerlo con una pinza algún truquete o algo coge es un punto de aquí de de aquí el entren entre lo que es el michelin y era también ante entre la tableta de chocolate el que la tenga el que pueda hacer entre la tableta de chocolate y el michelin lateral allí hay un punto que hay un poquito menos de grasa ahí es donde se juntan los dos músculos que un hueco ahí es aquí justo la esquinita ni aquí ni en el michelin ni en el otro justo aquí entonces te pellizca bueno yo tengo un pequeño aparato blanco que es caro además y te lo marca en milímetros y el aparatito nada te pincha pinzas con un poquito de presión y tiene como un clic que hace clic siempre con la misma presión para que siempre sea la misma exactitud no y llega el momento que el cd clic y cuando se te ha movido una escala de milímetros y si se escala pues está llegado a 6 milímetros pues ya que tiene 6 milímetros no sé si equivale exactamente al 6% de grasa corporal podría aproximarse no estoy seguro es esa próxima entonces yo cuando estoy gordo estoy a 8 milímetros de eso cuando estoy delgado a 5 vale ahora debo estar a cinco y medio más o menos cinco y medio algo así si me viniera mejor después de una carrera de un entreno de 40 50 kilómetros probablemente estaría 5 seguro vale luego recuperas vale entonces bueno había una pregunta que por ejemplo me comentaba una vez hace ya pues como un año me decía un chico en el foro de trailroom.es me parece que no sé si lo comentaba directamente a mí o lo decía y entonces yo lo contesté al foro entonces preguntaba si haciendo 50 kilómetros semanales se podía intentar no adelgazarse y mi contestación me parece recordar fue come arroz come papillas y no te vas a adelgazar seguro porque yo más o menos me parece que estaba haciendo a lo mejor cosas parecidas y digo si tú comes un poquito no te adelgaza bueno pues ya puedo decir ahora mismo que yo si no voy con cuidado a 179 semanas que van a caer esta semana me engordo haciendo 79 semanales me engordo donde está el problema el problema está en que llega un momento que el cuerpo le cuesta mucho bajar ya le cuesta mucho mucho bajar de un nivel yo estoy un nivel que me cuesta muchísimo bajar más vale estoy en 65 64 y medio por ahí andamos vale entonces me cuesta ya mucho mucho yo si bajar a todo lo que puedo podría llegar a 62 perdiendo músculo también podría llegar a 62 pero más de ella es prácticamente imposible por mi altura por lo que es imposible vale entonces qué pasa que con nada que comas un poco a deshoras por ejemplo por la noche donde pones por la noche y te comes algo un poco tarde antes de acostarte que algo que lleve un poco de pasta o que lleve un poco de frito lleve un poco y eso va a la barriguilla no es que te va a engordar mucho pero que si aquello que dice bueno definido al máximo tal lo pierdes entonces bueno simplemente eso no qué bueno pequeñas consideraciones venga vamos a seguir ponemos el kilómetro en marcha y seguimos venga ya estamos es una subida suavecita que se puede correr bastante estamos llegando ya al kilómetro 9 y ya nos damos la vuelta 8 740 llevamos aquí apreta un poco más la subida ahora os digo tiempos aquí ya apreta 8 800 mira qué perrito más guapo le ha llamado el dueño pero yo no me enteraba de la música menos mal que es bueno es un mastín menos mal que es bueno por mí me iba siguiendo qué susto tío te encuentras el monstruo es detrás solo me ha seguido no me ha mordido ni nada pero no me enteraba bueno todo caso sería culpa del dueño por tener la puerta abierta del terreno ojo en este caso culpable es el dueño si tienes un perro grande que puede morder a alguien tienes que vigilar al menos tu puerta no tienes que tener atado lógicamente además tiene que estar libre pero tu puerta de tu parcela tiene que estar cerrada cojones así de simple bueno nos faltan 30 metros ah pero nos tiramos bueno 30 o 40 metros espera para los 9 mira justo 9 19.45 perdón ahí ojalá sería un record man 49.50 segundos 49 minutos media 10.8 está la parte más difícil pues un poco más para arriba y en minutos kilómetros a ver si se queda quieto 5.30 5.30 kilómetros de momento desnivel pues mira salido de momento 209 209 positivos vamos a apartarnos que vienen coches y empiezo a darle caña que si no la media no sale pues venga vamos para abajo pongo esto que ya la velocidad actual y venga mira como ya suda en un momento que te paras vamos para abajo a darle caña a ver cuánto nos sale hoy los 18 kilómetros 9 hemos hecho ya vale venga me faltan 5 kilómetros para llegar a casa vale llevo una hora 10 a ver si bueno batir tampoco vamos a batir y tampoco me interesa porque luego yo mismo me obligo otro día a correr más y no quiero entonces una cosa fuerte pero con cabeza tampoco matarse para luego otro día decir hostia no he llegado ¿sabes? bueno esto es flojo pero es que por no apretármelo no me gusta apretármelo fuerte prefiero que me tiemblo un poco a llevarlo fuerte el frontal bueno 18 justo ¿lo ves? 18.01 ¿vale? 1 hora 36 clava ¿veis? vale media a 11,2 me parece que tenía el récord en 11,5 no sé más pero claro también me parece menos kilómetros no sé a ver el ritmo si queda quieto 5,20 5,20 kilómetros y desnivel 323 323 positivo ¿vale? bueno paramos pues comento lo que he gastado por si alguno le puede interesar para tiradas de este caso 18 kilómetros ¿vale? y por la noche que no hace calor ojo vale me he llevado 400 lo he vaciado totalmente porque he ido vaciando lo he gastando yo creo que me lo he llevado por aquí el agua me lo he llevado aquí y yo creo que habré tirado yo creo que habré gastado hasta aquí solo un trocito no sé 200 300 como mucho 300 ¿vale? ya sea mucho no creo que haya llegado 300 isotónica no he tirado creo que no he tirado nada isotónica me la he llevado casi lleno casi lleno entero hasta aquí isotónica he gastado bastante 400 350 algo así ¿vale? vale pues eso entonces he ido todo el rato con isotónica menos kilómetros siete y medio tres o cuatro orejones pero pequeñitos ¿vale? tres orejones básicamente está lloviendo está lloviendo está lloviendo ya toca ya toca que llova vale pues tres o cuatro orejones kilómetros siete y medio kilómetro once un poquito pero muy poquito de piña deshidratada y luego kilómetro catorce y medio más o menos ¿vale? y ya está con algún trago de agua que es lo que he gastado para cuando comía algo de eso y luego isotónica y ya está ¿vale? o sea los 18 se han hecho con eso isotónica y orejones joder orejones y piña deshidratada hasta otra me voy ostia mira mira no veas la tenemos aquí pero bueno ya estoy cerca de casa bueno pues venga hasta otra ostia como cae tío que pasada mira pero me voy porque no me gusta por el tema rayos no me gusta pero que guapo ya era la hora que lloviera coño venga hasta otra que vaya bien a todos chau 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 ¡Gracias!